qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog the food one blog y hoy estoy especialmente contento porque acabamos de alcanzar la cifra de 30.000 suscriptores en the food one blog youtube channel qué más se puede pedir que tener una audiencia como vosotros y tener vuestros comentarios vuestro seguimiento y saber que el canal está creciendo de esta manera tan exponencial en las últimas semanas así que muchísimas gracias y si no estás suscrito te invito a que te suscribas bueno hoy traemos una partida bueno absolutamente espectacular seguramente de las partidas más espectaculares que he comentado aquí en el canal se trata de un encuentro entre grigori serper grigori serper es un gran maestro está vivo todavía de la unión soviética fue se formó en la escuela de botvinik en la mítica escuela de botvinik y jugó esta partida en san peterburgo contra no era un cualquiera contra otro gran maestro contra joanis nicolaidis un jugador griego como digo gran maestro al cual le sacrifica todas las piezas todas las piezas es todas torre caballo alfil dama que sacrifica todo amigos y vais a ver cómo finaliza la partida que es absolutamente sorprendente bueno vamos allá c4 lo que parece que empieza siendo una apertura inglesa enseguida a la defensa india de rey con una con un avance precoz de la jugada e4 caballo f6 caballo de g a e2 caballo de b a d7 caballo g3 la apertura no tiene demasiado interés alfil e2 a 6 alfil e3 h5 f3 bueno esta jugada es una jugada muy importante en este tipo de posiciones el otro día veíamos una partida en la cual en boris gulko ponía esta jugada sobre el tablero y la interpretábamos te dejo el enlace del vídeo aquí arriba como siempre para que no te lo pierdas y aquí explicamos el porqué de esta jugada porque es tan importante y porque es una buena jugada en esta posición la jugada de f3 b5 c5 peón por peón por dama c7 en roque corto h4 ahora se ve muy bien el sentido de la jugada de f3 aunque como digo lo explico en más detalle en el vídeo de boris gulko la idea de f3 entre otras es habilitar una casilla para que este caballo tenga algún sentido en la posición caballo h1 y ahora el caballo sí que va a poder venir hasta hasta f2 y además de este f2 va a poder saltar a d3 una ubicación muy interesante si sobre todo tenemos en cuenta que nuestro rival va a jugar con el peón en e5 y que en el momento que el peón esté en e5 la ruta caballo h5 caballo f4 es una ruta muy interesante para que este caballo sea un caballo muy fuerte ubicado en f4 por lo tanto nosotros vamos a poder luchar contra este caballo desde d3 y de ahí todo lo anterior de la jugada f3 el en rock y todo esto vale como digo lo puedes ver en el vídeo de boris gulko que lo explicamos mucho mejor bueno la partida siguió caballo h5 dama d2 e5 todo según los cánones caballo f2 y ahora hubiera sido ya interesante como te marco aquí con las flechas que el negro hubiera jugado directamente caballo f4 tras caballo f4 el blanco puede seguir con su idea caballo d3 y ahora pues bueno simplemente caballo e6 manteniendo la tensión intentando luchar contra este peón que ha quedado ahí en una posición un poco extraña y que depende del alfil y del caballo y bueno tendríamos una posición en la que todavía está todo por decidir y bueno ahí hay mucho que decir en esta partida vale sin embargo en la partida se hizo la jugada caballo f8 que no parece una mala jugada a priori porque la idea es clara la idea es intentar dominar las fuertes casillas negras con la jugada caballo e6 parece que tiene sentido desde el punto de vista estratégico pero tiene un defecto que enseguida va a marcar todo el carácter de la posición y el concepto es que se interpone entre el rey y la torre y por lo tanto este rey va a tener que mantenerse en el centro del tablero de manera indefinida es decir ahora el rey está a dos tiempos de poderse enrocar uno sería la retirada del caballo y otro sería el propio enroque y el blanco va a tratar de demostrar que la jugada caballo f8 es un error desde el punto de vista estratégico por esta cuestión y como lo pone de manifiesto pues aplicando los conceptos los conceptos nos dicen que cuando el rey está en el centro tenemos que intentar abrir la posición incluso aunque a veces esto suponga sacrificio de material en este caso no sólo supone sacrificio de material sino que supone el sacrificio de todo el material es impresionante lo vais a ver a4 claro ahora la amenaza es simplemente comer y estamos ganando material la torre está clavada por rayos x el peón de a6 no puede retomar en el supuesto que nosotros con blancas comamos m5 si nos comiesen con el peón de c6 igualmente podemos tomar con el caballo porque el peón está clavado y por lo tanto b4 es la jugada imprescindible y aquí empieza ya el festival amigos aquí empiezan ya las jugadas de fantasía los fuegos artificiales caballo de 5 la primera jugada que nos llama la atención cuál es la idea de caballo de 5 una jugada muy fuerte bueno pues es doble en primer lugar la aceptación del sacrificio es prácticamente obligatoria porque si la dama viene a cualquier otro sitio simplemente el caballo o vamos a poder recapturar el material o mejor dicho capturar el material o vamos a ubicar un fuerte caballo en b6 por lo tanto es necesario sacrificar y aceptar el sacrificio y tras e por de 5 el blanco ha conseguido dos cosas ha conseguido dos peones pasados y ligados y ha conseguido una casilla muy fuerte para su caballo de f2 fíjate todas las vueltas que ha dado el caballo de f2 y que son maniobras interesantes no de nosotros en de sud one members explicamos todas estas maniobras a los alumnos de hecho tenemos un curso específico pero bueno aquí te lo voy a señalar con flechas amarillas el caballo ha venido de g3 hay dos de dos a g3 de g3 h1 de h1 a f2 y fijémonos como este caballo ahora puede encontrar un significado muy importante en la casilla de 6 bueno la partida siguió f5 d6 dama c6 y nuevo sacrificio de material alfil b5 muy buena jugada estamos clavando la dama es obligatorio aceptar el sacrificio el negro come el blanco come vamos a hacernos un instante para ver qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que el blanco pierde de dos piezas de dos piezas limpias y ahora bueno alguien puede decir bueno si está perdiendo de dos piezas pero ahora la torre bueno va va a recapturar el material bueno esto es así es verdad pero no es tan evidente a primera vista porque porque había que ver que si el negro intenta defender con b7 con dama b7 pues tras c6 intentando desviar la dama de la protección de la torre dama b8 sigue la jugada b6 y ahora estos tres peones pasados y ligados impresionantes en un medio juego bueno pues nos llevan a concluir que la partida está totalmente ganada por parte de las blancas de ahí que tras recordemos a por b5 siguiese dama por b5 y torre por a8 bueno él el blanco tiene una torre por dos piezas pero todavía no ha dado su última palabra no ha demostrado lo que tiene en la chistera que lo vas a ver a continuación dama c6 nos están tocando la torre y torre df a 1 porque comento esta partida con tanto entusiasmo porque parece que lo normal en esta posición hubiera sido pues bueno haber anticipado habernos anticipado a la jugada f4 porque vamos a perder otra pieza más nuestro alfil va a quedar encerrado en ese n3 tras torre df a 1 f4 y una nueva pieza que va a caer y además el blanco no lo evita juega torre d a torre de 1 a 7 sacrificando más material cuál es la idea la idea es que ahora el negro puede tener algunos problemas se puede encontrar en una red de mate fijémonos que estas dos torres en octava y en séptima fila están barriendo el campo del rey enemigo y además el hecho de que el rey este se encuentre en el centro y que el caballo no permita el enroque hace que esta situación sea muy peligrosa para el rey negro el negro juega caballo d7 obstruye la captura de su alfil en g7 y atención más fuegos artificiales torre por c8 sigue pasando de defender el alfil aparte de que no puede y no solo pasa del tema sino que sacrifica una calidad torre por c8 y vamos a ver cuál es la idea dama por c8 y dama de 5 ahora el rey negro sigue condenado a mantenerse en el centro fijémonos que toda la estrategia del blanco está dirigida a evitar este enroque y mantener el rey en una situación tan peligrosa incluso aunque se sacrifique material otra pieza más f por e3 dama e6 rey f8 torre por d7 y de nuevo e por f2 otra pieza más que que el bueno que el blanco se ha dejado rey f1 dama a e8 y esta es una posición muy muy interesante en la cual incluso te invito a que pares el vídeo y veas de qué manera jugar a ver si se te ocurre cómo deberías jugar y de hecho te voy a dar alguna pista te quiero plantear qué te parecería la jugada dama por dama qué en apariencia parece que gana la partida porque comemos nos comen damos jaque el rey protege el alfil y simplemente c6 c7 coronamos sin ningún problema no esto es lo que lo que parece que sucede pero te quiero invitar a que analices esta jugada si te parece una buena jugada y si no cuál es la alternativa vamos a ver esta variante y enseguida te voy a ver te voy a mostrar lo que se jugó en la partida dama por e8 no vale porque sigue rey por e8 y a torre 7 si rey f si rey f8 c6 atención ajedrez fantasía también por parte de las negras caballo g3 muy buena jugada no podemos comer el caballo porque ahora la torre está entrando en h1 por lo tanto rey por f2 sigue caballo f5 y todo nuestro plan queda absolutamente desbaratado esta torre donde va a ir no puede ir a ningún sitio porque bueno pierde perdemos todo el material y toda la fuerza de nuestro ataque por lo tanto en la partida el gran grigori ser per tiene preparada una jugada muy sorprendente que es la jugada torre f7 nuevo sacrificio ahora la torre dama por f7 y dama c8 la idea es que ahora la dama está controlando la casilla de coronación y seguimos manteniendo un cúmulo de piezas en el flanco de rey que no está haciendo demasiado en realidad si nos fijamos ni la torre ni el alfil ni el caballo están contribuyendo demasiado en la defensa de este rey es prácticamente se está jugando una partida en la que el blanco juega con su dama y sus dos peones contra la dama por lo tanto tendría de manera local una ventaja de dos peones porque esto sucede muchas veces en ajedrez que no ganamos la partida en todo el tablero sino en en sectores muy concretos y en esta partida se está ganando en un sector muy poco habitual que es justamente en este área del tablero aquí es donde se está ganando la partida es ya digo que es muy poco habitual suele ser más frecuente que se que ganemos las partidas en en este tipo de áreas pero bueno en esta partida por eso me gusta tanto y es tan llamativa el hecho de que el rey estuviese en el centro justifica este tipo de ataques siguió dama e8 y d7 ahora estamos amenazando coronar rey f7 y peón por dama torre por e8 y dama b7 bueno el blanco poco a poco ha conseguido ir mejorando su material y lo más importante y donde reside su ventaja es en el peón de c5 que sigue siendo un peón pasado y ahora el negro tiene problemas porque tiene que tratar de luchar contra el peón de c5 y a la vez arreglar esta descoordinación de piezas que tienen el flanco de rey siguió torre 7 nos están comiendo la dama y c6 sacrificio de la dama sacrificio entre comillas porque bueno si nos comen la si nos comen la dama lógicamente comemos y no es posible detener la coronación por lo tanto el negro juega e4 su idea es tratar de bueno buscar algún tipo de contrajuego en la columna e c7 e3 dama d5 jaque rey f6 dama d6 rey f7 dama d5 rey f6 dama d6 repitieron varias jugadas rey f7 no sé si es que tenía apuros de tiempo que pasaba porque esta jugada ya es posible antes y dama por e7 la última pieza que faltaba por sacrificar dama por e7 rey por e7 corona la dama y ahora fijémonos tenemos dama contra un alfil y un caballo que no valen prácticamente nada en esta posición la partida ya está a punto de concluir fue alfil h6 dama c5 rey e8 dama b5 dama b6 dama por g6 e2 un peón que no llega a ninguna parte le comen el peón df jaque el truco final lógicamente no nos podemos comer este alfil porque coronan pero bueno estos trucos finales siempre hay que estar muy atentos y la partida fue simplemente rey e1 y las blancas y las blancas se rindieron lógicamente mucho cuidado con este rey por e2 porque cuidado caballo f4 y estamos dando carpetazo al asunto nos estamos dejando la dama no de caballo está atacando el rey y la dama bueno amigos como habéis visto una partida vibrante una partida de un gran número de jugadas concretas de mucho cálculo de ataque de sacrificios un ajedrez muy vistoso en esta partida que se jugó como decía al principio en san petersburgo en el año 1993 entre grigori ser per y jonais nicolaitis bueno si queréis aprender más ajedrez si queréis aprender más ajedrez de ataque más ajedrez posicional os esperamos en de sud one members nuestra academia de ajedrez online y ya sabes que la puedes probar absolutamente gratis si no te gusta si no quieres seguir no pasa nada te das de baja y todo está en amigos bueno como siempre un cordial saludo si no quieres ver más ajedrez